Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Luis Córdoba de Lasquez, soy estudiante de Mariano Gárdenas de Guatemala, me identifico con el número de carnet 2220-18-57-33, les voy a dar un tema sobre esos tíos. Yo voy a explicar sobre la primera parte que es característica de los animales. Los animales son organismos pluricelulares, es decir, cuentan con una célula las cuales se organizan y se especializan para desempeñar su función, además estas células poseen núcleos y características de parte celular. La segunda parte sería característica de los cordados. Los cordados tienen tres capas de células embrionarias, también tienen un cuerpo segmentado con un celoma y una simetría bilateral. Los cordados tienen un completo sistema digestivo y sistema circulatorio cerrado. Su sistema nervioso es... Hay cinco características adicionales que son únicas en los cordados. los cordados. Los cordados tienen una cuerda de caractílago que tienen en el dorso los animales, de tipo de los cordados. Endostilo es un surco cilíndrico longitudinal que se encuentra en la pared ventral. La siguiente sería cola postanal que representa una prolongación posterior del cuerpo que se extiende más allá del bano. Cordón nervioso dorsal tubular y hueco. Esto está protegido por la vértebra y el cerebro por el cráneo. Seguimos con hendidura faringe. La hendidura faringe es situada en ambos lados de la faringe que se origina durante el desarrollo embrionario de los animales del filo cordado. Proceso evolutivo de los tetrápodos. Este grupo abarca anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Los primeros tetrápodos se desarrollaron hace 360 millones de años. Ellos estaban en las aguas dulces, bajas y pantanos hacia el final de la evolución. La cuarta parte característica de los grupos que seleccionaste. Seleccioné mamíferos. Seleccioné mamíferos. La característica de los mamíferos se dice que tienen sangre caliente a lo que los mismos su temperatura es constante. La madre tiene glándulas mamarias y los recién nacidos tienen labios para poder mamar. La número 5 característica del orden del grupo. Los pericidáctilos son un orden de mamíferos placenterios placenteros. Son mamíferos angulados que se caracterizan por la posición de extremidades con un número impar de dedos terminando en pezoñas. La número 6 sería características de distribución geográfica, importancia de las especies en el ecosistema para producción. El cabello doméstico tiene una cabeza amplia, cuello largo y grueso, cola larga y peluda, orejas cortas y arqueadas, patas relativamente largas, que esto lo ocupan para huir de sus presas, que terminan en una pezuña. Cada caballo cuenta con su pezuña constituida por solo dedos, por un solo dedo, por lo que se le considera un animal anguligrado. Sus patas traseras generan el salto, impulsan al momento a moverse y la delantera reciben el peso en el suelo. Los caballos los podemos encontrar en todo el mundo, menos en los países que la temperatura es demasiado baja. Podemos, en los desiertos podemos encontrar caballos árabes, lo único que si no podemos encontrar es en los países que hace mucho tiempo. importancia de la especie en la producción de caballos. Los caballos son animales de compañía, de trabajo, de deporte, grandes proyectos en grandes importaciones económicas. A una gran cantidad de países desarrollados. En países menos desarrollados los caballos sirven como para trabajo en la agricultura, que nos ayuda, que nos ayuda con la ganadería, nos ayuda a poder movilizar los productos como es maíz y jol. Y podemos, anteriormente en la antigüedad los usaban para arrastrar y así poder agarrar la tierra. Música 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 Música